Ok, ¿estás aquí para saber mis secretos de cómo me cuido el cabello? Escucha, no hago nadita, no le hago nada a mi cabello y por eso está bien maltratado. Si estás aquí porque quería saber cómo puedes cuidar tu cabello, lo siento pero yo no te puedo ayudar. Estoy haciendo este video porque muchas me han preguntado qué es lo que le hago a mi cabello, cada cuando me lo corto, qué es lo que me pongo y cosas así. Y sí les digo, siempre les digo que no hago nada, pero les quería decir a todos ustedes porque, por si querían saber. Lo único que sí hago es de vez en cuando agarro unas tijeritas y nomás le hago así y le corto las puntas porque las puntas están bien maltratadas. A lo mejor en las fotos o en los videos o en persona pero de lejitos se ve increíblemente sano y bello, pero si lo ves de cerca está increíblemente quemado y maltratado. O también cuando me hago trenzas y se salen las puntas del cabello, hago lo mismo, nomás le hago así y empiezo a cortar todas las puntitas. No sé si pueden ver, pero de cerquitas se ven las puntas bien quemadas. Sí se me hace mucho mejor cuando lo tengo lacio, pero nomás le hago así. Y si me tocan el cabello se siente qué tan maltratado está. Este, obvio cortándole las puntas así no se la va a quitar. No se va a sentir sano porque obvio no le corto las puntas de todo mi cabello, pero sí ayuda mucho y es un poco divertido. He comprado miles de productos para proteger mi cabello, pero no me sirve. El único producto que me sirve y lo he comprado por años y siempre se lo recomiendo a muchas personas. Es el único producto para el cabello que voy a comprar hasta que me muera. Es el It's a 10 Miracle Oil. Sí es un poco caro, creo este chiquito cuesta $15 y el grande como $25 o algo así, no sé. Pero vale la pena. Esto, no sé si me encanta porque al ponértelo se siente el cabello... Sabes como cuando tienes el cabello bien maltratado y te lo cortas como... O sea, sí, sí me corto todo esto. Este, se siente bien sano. Así se siente cuando me pongo estos. Huele bien rico y te deja un poco de brillo. Se siente como si le tocas el cabello a un recién nacido. Así de suavecito, así se siente este. No he encontrado otro producto que le haga esto a mi cabello y por eso me encanta. Este, pero si ustedes saben unos secretos o algo que me pueda poner en el cabello... Díganme. Ya sé que poniéndome los productos no me va a quitar lo quemado que está mi cabello. Pero quiero algo que lo proteja de las planchas o las pinzas. O un shampoo o acondicionador que ayuda a que mi cabello se haga más grueso o más fuerte o algo que lo haga porque... Hubo algo. Lo único que he intentado pero no me funcionó es el aceite de coco porque me hizo mi cabello bien grasoso y no me gustó. Y si saben de algo que me pueda ayudar, díganme en los comentarios por favor. Si tienen secretos, díganme y yo no les digo a nadie. Ok, iba a decir ojalá y les ayude a este video, pero obvio sé que no les ayudo nada. Aunque no les ayude, por favor denle a este video un like y si son nuevas a mi canal por favor suscríbanse. Denle click a la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video nuevo. Gracias por todo su apoyo, los quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye. O un shampoo o... Lo único que he intentado pero no me funcionó... Funcionó. Lo único que he intentado pero no me funcionó... Funcionó. Damn it. Lo único que he intentado pero no me funcionó... What the... Oh my God. Bye.